¡Hola, faunáticos! El vídeo de hoy es sencillamente para presentaros una nueva especie que tenemos en el canal y de la que vamos a hablar muy pronto. Y son las isabelitas del Japón. Aquí podéis ver a las dos isabelitas que me he traído, que... Una tenemos claro que es un macho, que se llama Bruno, le hemos puesto Bruno porque es el nombre de su mutación, es esta que es así, como de un color marrón clarito, esa mutación se llama Bruno, entonces le hemos puesto Bruno. Y la otra isabelita es la mutación ancestral, así más oscura, y de nombre le hemos puesto Happy. Así que vale para chico y para chica, veremos si es un macho o una hembra. Y vamos a hacer vídeos en el canal sobre cómo cuidarlas y sobre todo de respetar a este pájaro y tratarlo con la misma importancia que a los demás, ya que son pájaros que muchas veces se tienen como nodrizas para cuidar a otros pájaros, para que saquen adelante las puestas y los pollos de diamantes de Goul, etc. De aves que crían peor y no se les valora, digamos, en la misma medida porque no tienen unos colores tan bonitos como las otras especies, etc. Entonces, son pájaros que incluso necesitan que los tengamos mejor cuidados, que les prestemos más atención para que estén en un buen estado de salud y sean capaces de sacar adelante todas esas nidadas que les solemos dar. Y aparte que es un pájaro que a mí me parece que tiene también su propia belleza, que es un pájaro que también tiene un canto característico y que deberíamos de respetar en igual medida que a otros pájaros, aunque también los usemos como nodrizas, porque mi intención es que si los diamantes de Goul no sacan adelante las puestas, sobre todo las primeras, ya que voy a seguir intentando la cría natural, pues utilizarlas como nodrizas y veremos vídeos de cómo se utilizan las nodrizas, pero ya os digo que vamos a aprender muchas cosas sobre sus cuidados y demás, ya que veo muchos vídeos en YouTube sobre cómo usar a las Isabelitas como nodrizas, pero no veo vídeos más específicos sobre ellas, sobre su alimentación, sobre sus cuidados, etc. Así que os presento a Bruno y a Happy y pronto podremos ver vídeos sobre estos pájaros. Eso ha sido todo, espero que os guste, dejad un like, vuestros comentarios ahí abajo y suscribiros si no lo estáis. ¡Un saludo, faunáticos! Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, dale al botón de suscribirte para ayudarnos a seguir creciendo. Y también puedes, si quieres, ver este otro vídeo que hice en YouTube, que es el que más te va a gustar. Así que venga, dale rápido, venga, dale, 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 rápido, rápido. ¡Gracias!